Vean gente, y me acabo de encontrar a alguien que wow Ojito, prima de antiguo miembro de DevSec de Dalton Gould, ojito gente con eso Que, a esta la tenemos que tener en el equipo si o si porque es prima de Dalton Y eso Yo digo que debe de ser muy muy extraño encontrártela Portere de Varo, quito con eso Primo fallecido ese Vamos a analizarla gente, vamos a hacer Vamos a ir a su ubicación para empezar a analizarla Porque a mí se me hace muy curioso que Dalton esté muerto, no lo sé, no me termine de convencer la idea Ya que pues bueno, los que conozcan el final del juego Pues entenderán, los que hayan jugado hasta el final Los que no, pues no me van a entender de qué hablo Pero igual Dalton Después de toda la historia podría ser que esté vivo, no lo sé Pero bueno, cosas que pasan por mi cabeza nada más Al ser un poquito desconfiado y realista gente, pues eso Vamos a ver Puedes cancelar la orden de arresto contra la posible recluta desde un terminal cercano Ahí tienes el terminal, ya puedes cancelar la orden policial Quiero ver si dice algo Bagley Porque si recuerdan a un Bagley, pues Ahí tuvo bastante contacto con Dalton Quiero ver si salta algún tipo de cinemática especial o algo, no lo sé Bien hecho, ya está oficialmente fuera de la lista de personas más buscadas de Londres Sí, y por obvias razones, ¿no? Bien, vamos a ver Vamos a volverla Vamos a reclutarla Solo para no quedar con la intriga de qué pasa si reclutamos a un agente A un familiar de la agente Dalton Bull Y vamos a darle permisión Análisis exhaustivo Que tengo mis dudas si pasa algo en especial Está bastante lejos gente, voy a hacer un corte de video por aquí Bien gente, pues estamos de vuelta Tenemos que pasar unos Optic Fuera de la ciudad Entonces bien, vamos a llevarlos Y eso Espero que no esté muy difícil Bien, hay que llevarnos este paquete Bien, a mí me intriga bastante este personaje Se me hace curioso Y la verdad es que Dalton A mí en lo personal Se me figura que no está muerto Entonces me figura a mí que Dalton va a estar vivo Pero no lo sé Porque, si recordarán, solo se encontró la máscara Y bueno, Bagley también dice que está muerto En más de una ocasión Pero no se sabe gente Realmente Vaya que tener un personaje que sea familiar de Dalton Ya es algo Pues curioso en el juego Bien, vamos a darle El botín de Optic liberados ha sido entregado sin percances Más o menos Le diré que venga a recogerlo Ha contactado con nosotros una recluta potencial Os paso la llamada Si necesitas cualquier cosa Estoy a tu disposición Lo mejor que puedes hacer es devolvernos el favor Únete a DedSec Ayúdanos a crecer Bien Contad conmigo Bien, pensé que nos iba a decir otra cosa Vamos a cambiarnos a la gente A ver si salta una cinemática o algo Espero que estés dispuesta a darles una lección a los poderes Bienvenida a DedSec Genial Todavía no estoy lista para retirarme Vamos allá Por supuesto Intenta, vamos a ver si Bagley nos dice algo Bagley No lo sé Pensé que me iba a decir algo ¿Esse si entramos en la guarida o pase algo? No lo sé Estamos aquí en el repugio Vamos a ver si nos salta alguna cinemática Algún audio o algo Parece que no de momento Bien gente Pues como verán No nos salta ninguna cinemática especial Ni nada por el estilo Solo que pues Si trae un traje medio parecido De Dalton Y es todo Pero no cuenta con algo Que te digas de valor realmente Bien gente Aquí está la prima de Dalton Pero no nos salta ningún audio especial Ni nada por el estilo El estilo de peleas como callejero Un poquito diferente Y lo que sí noté Es que tiene otro Greg O'Connor Que es su cómplice Y pues él Quien sabe Un lugar de nacimiento Inglaterra Pues no nos dice nada De Nada de historia adicional Sobre Dalton Ni nada por el estilo Pues nada No nos dice absolutamente nada Entonces pues eso Gente No sé si más adelante Salte algún audio de Buckley O algo Si salta Lo voy a estar dejando En un comentario fijado Lo que diga Pero Pues yo creo que hasta aquí El video de hoy gente Espero les haya gustado Bastante curioso la verdad Habernos topado este personaje Sinceramente Pero bueno gente Nos vemos a la próxima Y bye ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Por qué?